Hablando del veganismo, ¿es posible, doctora, ser vegano o vegana y estar saludable con nutrientes apropiados? Con una nutrición bien llevada, con una alimentación bien llevada, sí se puede. Pero, sin embargo, muchas veces quedas como en el límite de algunos requerimientos. Sobre todo B12, que es el que no vas a conseguir más que en alimentos de origen animal. Entonces, la vitamina B12 es la que hay que estar suplementando. Vitamina D, que, bueno, aunque es sintetizada por la luz solar, pues actualmente llevas más actividad sedentaria y en un lugar cerrado. Entonces, es importante también suplementarla. Esto es para ayudar a los huesos, para ayudar a la salud de los huesos, etc. Y también omegas, omega 3, sobre todo, que pues no estás consumiendo propiamente pescados. Entonces, pues es importante suplementarlo aparte. Entonces, ¿sería necesario sí tomar suplementos, además de seguir una dieta vegana? Sí, y en algunos casos hierro también. Ok. Sí, en algunos casos, pero algunas personas que llevan una dieta como bien establecida, no necesitan tampoco tantos, pero sí. ¿El hierro, por ejemplo, dónde lo encontramos en comida? Sí, propiamente en hortalizas, en hojas verdes, espinacas, kale, etc. ¿Y el B12 en carne, por ejemplo? Ajá, alimentos de origen animal. Entonces, los veganos no consumen ni huevo ni nada de esto. Un niño, por ejemplo, que está en pleno crecimiento, ¿es posible también que tenga una dieta completamente vegana y que pueda desarrollarse bien? Al menos yo no lo recomendaría. Tal vez algún vegano me venga a decir, claro que sí, pero yo al menos no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque no está en pleno crecimiento. O sea, puede llegar a tener deficiencias tan solo por los requerimientos tan diferentes que van a estar en diferentes etapas en su vida. No llegas a cubrir. Aparte, es muy difícil decirle a un niño, cómete esto. O sea, no siempre van a querer comer todo lo que tú le vas a poner en el plato. Entonces, va a ser muy difícil que llegue a cubrirlo. Yo no recomendaría el veganismo en niños. Te digo, probablemente va a salir alguien vegana y me va a decir, no está en otro lado, no sabe nada. Probablemente, pero yo no lo recomendaría. Claro, hace falta que tengas los nutrientes adecuados en el momento adecuado. Ajá. Y al final la decisión también de la persona en querer ser vegana, ¿no? De hecho, hace poco, hablando con un nutriólogo, me comentaba de un caso en el que un bebé recién nacido, sus padres eran veganos o al menos su mamá y no le dieron leche materna. Por tanto, tuvo un problema que lo llevó a la muerte. Sí. Eso se dice, no sé qué tan cierto sea, pero hace sentido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es algo que yo no lo he leído propiamente, pero es algo que ya como que se sabe en el ámbito que es un caso que pasó. No te estoy diciendo, te digo que yo lo leí porque la realidad es que no, pero me parece que fue una noticia o algo así, no recuerdo. Este, pero pues claro, o sea, no está obteniendo todos los nutrientes. Una leche, por ejemplo, vegana, que no es propiamente leche, es un, si hablamos, por ejemplo, de leche de almendras, es almendra licuada con agua, ¿no? Se le llama leche, pues, porque tiene una consistencia como la leche. Claro. Pero pues no va a tener todos estos nutrientes, aunque ya está enriquecida, la verdad es que no es que estén pésimas para nada, no estoy hablando de eso, este, pero no puedes nutrir a un bebé con todo lo de una leche materna, o sea, no, no, no tiene nada que ver. Y esta, esta, no específicamente esta mamá, pero si alguien, o sea, ¿por qué no le quería dar esta leche materna? ¿Por qué esa leche materna provenía a su vez de una leche de origen animal? La verdad, yo desconozco el caso, probablemente digo, no lo, no lo he visto, este, pero pues al final la leche materna será de ella. Claro, y si ella es vegana. No, no, no vería yo el, ¿por qué no darle? Sí, tendría que checar bien el informe, no quiero malinformar, porque no me hace sentido con este tipo de preguntas. A mí tampoco. Pero tú como nutrióloga recomiendas que un niño no tenga una dieta completamente vegana. Sí, ¿no? Cuando empiece con la alimentación complementaria, que empiece con una alimentación normal. Sí, supongo que, no sé, tú, tú como nutrióloga a veces en un futuro la posibilidad de que avance tanta la medicina, los suplementos que durante el desarrollo de cualquier persona puedas prescindir de todos estos grupos. ¿Lo ves como algo real o...? Sí, ya hay cápsulas que te venden que tienen todos los alimentos, pero pues creo que el punto aquí es aprender a comer. O sea, no hay nada más rico que la comida. No hay nada que disfruten más que la comida. Y en México se celebra todo con la comida hasta los funerales. Sí. Con la comida. Entonces no hay nada mejor que aprender a comer.